Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video tutorial. Me da muchísimo gusto saludarlas nuevamente por acá. Ya es miércoles, mi día favorito de la semana, porque es cuando tengo oportunidad de compartir con ustedes nuevos tutoriales. Estoy muy agradecida por la participación de todas ustedes en mi giveaway, en mi página de Facebook. La verdad es que se inscribieron muchísimas personas y estoy súper contenta. La ganadora ya la publiqué en mi Face, entonces si gustas entrar y checar si eres la afortunada ganadora, pues allá está también. Esta semana vamos a hacer esta hermosa pulsera de acá. Me di cuenta que a ustedes les encantan las pulseras, entonces dije, bueno, vamos a compartirles otro tutorial de una pulsera súper linda. Entonces esta es la que vamos a hacer hoy. Vamos a tener una actividad diferente. En mi página de Facebook te la voy a dejar aquí abajo junto con mis otras redes sociales. Te la voy a dejar ahí para que entres y una vez que tú hayas hecho tu pulsera, me la puedas compartir. Voy a poner allá una foto de esta pulsera y en los comentarios de esa publicación ustedes pueden comenzar a compartir sus creaciones. Yo estoy súper contenta porque me han mandado por inbox las fotos de los accesorios que hacen y la verdad es que me encantan y me hace sentir muy orgullosa cuando veo las creaciones que ustedes hacen. La verdad es que es la mejor parte del día. Ok, entonces vamos al tutorial. No olviden que el próximo martes 15 de mayo comenzamos otro curso online en el cual espero contar con tu asistencia. Me va a dar muchísimo gusto verte por allá. Si quieres más información puedes entrar a mi página, te la voy a dejar aquí. Puedes ir a la página de Facebook o a mi sitio web. Ahí puedes encontrar la información. Si tienes cualquier duda, por favor no dudes en contactarme. Entonces vamos al tutorial, chicas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, chicas. Bienvenidas al tutorial. Vamos a hacer una hermosa pulsera con este bellísimo cordón cristal que le da muy buen toque a nuestra pulsera. Le da brillo y se va a ver súper linda. Vamos a ocupar, aquí yo ya corté 14 centímetros y medio de cordón cristal. Ok, entonces para comenzar vamos a utilizar alambre calibre 22. Estos son 60 centímetros y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra perla. Les recomiendo que sea una perla plana o si no, pueden sustituirla por algún cristal o de preferencia por alguna piedra natural como puede ser una ágata del color que ustedes elijan. Ok, entonces una vez que ya tenemos nuestra perla dentro del alambre, la vamos a llevar a la mitad del alambre. Ok, ahí es la mitad. Entonces ahora vamos a utilizar nuestro cordón cristal, lo vamos a situar la perla en la mitad del cordón y vamos a mover los alambres a los lados, el lado contrario. Y aquí voy a dar una vuelta de cada lado, voy a salir por arriba y una vuelta de este lado. Ok, entonces una vez que vamos así, ahora vamos a comenzar a decorar nuestra perla. Primero vamos a colocar un bisel de bolita de chapa de oro. Vamos a ir colocando las bolitas. Esta pulsera me encanta porque es algo que puedes utilizar para el diario y ya te da el toque así como que super fashion. La puedes utilizar sola o la puedes combinar con otras pulseras bien lindas. Entonces se me hace una pieza muy padre, muy bonita. Ok, entonces esta perla es un poquito deforme, ¿no? O sea, por esta curva que tiene aquí, pero eso es lo que la hace que se vea más bonita. Entonces aquí ya que di la vuelta, voy a dar una vuelta sobre el cordón cristal y voy a continuar colocando el bisel de este lado. Seguimos colocando bolitas. Vamos a ver si con esas alcanzamos a dar la vuelta. Y sí, justamente es la medida que necesitamos. Entonces damos la vuelta y terminamos ese bisel. Entonces ahora el siguiente bisel lo vamos a hacer con el alambre que va quedando más largo del otro lado. Ahí vamos a comenzar directo poniendo los cristales del número 3 en color plata. También se verían lindos en color negro o igual si quieres puedes poner Shakira calibrada o Coiling. Nada más que en este caso yo quiero darle otro toque de brillo, por eso es que elegí utilizar este cristal plateado. Ok, entonces coloco el alambre que va quedando con el alambre que va quedando aquí. Esta vuelta de cristal justo por enseguida de la vuelta que ya dimos de bolita de chapa. Ok, le faltan unos dos cristales. Y aquí doy la vuelta sobre el cordón. Y comienzo colocando la otra parte del bisel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí vamos. Nos falta un mini poquito de cristal. damos una vuelta sobre el cordón cristal y ahora para hacer las decoraciones de los lados vamos a utilizar 8 centímetros de coiling por cada lado lo voy a colocar y voy a comenzar a enrollar este coiling alrededor del cordón cristal así queda entonces donde termine voy a dar una vuelta y esta en punta la voy a pasar por el cordón cristal hacia enfrente ok entonces voy a cortar tomas al ras voy a esconder esta puntita y y y y y así nos queda este lado entonces ahora vamos a continuar con el lado contrario igual vamos a repetir lo mismo ponemos los 8 centímetros de coiling este coiling lo hice con alambre calibre 28 pero igual también lo puedes hacer con calibre 26 o con calibre 24 o con calibre 24 ok entonces damos igual esta vuelta extra a un demit » y ahora vamos a pasar este por el cordón Y ya está. Esto hay que hacerlo con cuidado para no lastimar el cordón. Y aquí donde terminamos corto. Y esto hay que esconderlo. Y ya está. Listo. Entonces, así se ve nuestra pulsera. Miren qué hermosa. ¿Está adivina? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar las terminales. Vamos a ocupar estas de chapa de oro. Y una extensión. Y un pequeño cristalito para decorar nuestra extensión. Estos son 10 centímetros de alambre calibre 24. Con el cual voy a decorar la extensión de mi pulsera. Le voy a hacer doble asa. ¿Se fijan? Miren de esta manera. Ok, entonces ahora coloco el cristal. Yo elegí uno verde porque quiero que le dé un toque de color. Y además es mi color favorito. Pero igual ustedes pueden elegir, por ejemplo, una perla. O un cristal de cualquier otro color. Una bolita de chapa hindú. O sea, va a ver súper padre porque le va a dar una textura diferente. Ok, entonces aquí simplemente lo enmarqué como hemos hecho en todos los tutoriales anteriores. Es súper sencillo. Y ahora con uno de estos eslabones coloqué el broche de perico. Entonces aquí voy a abrir un eslabón. Y voy a colocar la gota. Y ahora voy a colocar esta extensión en la terminal. Ok, entonces ahora ya nada más nos queda ponerle pegamento a las terminales. Y colocarlas donde van a quedar. Esto lo puedes hacer con cualquier pegamento para bisutería. El que tú elijas. Y ya solamente lo coloco. Y vamos a esperar a que seque y hacemos lo mismo del lado contrario. Ok, chicas. Entonces, una vez que terminamos de colocar las terminales para nuestra pulsera, ahora sí ya está lista y ya puedes salir a lucirla. Como te comenté, la puedes combinar con otras pulseras o puedes utilizarla sola. Se ve muy linda. Mira, puedes hacerla también con otro color de cordón. Le puedes poner terminales diferentes. Incluso hay unas terminales que son de imán. También las puedes utilizar. Nada más hazla un poquito más grande, más largo el cordón cristal. Porque este está pensado para llevar una extensión que vamos a decorar acá. Entonces, chicas, esto sería todo por el tutorial de hoy. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Recuerda que puedes compartir la imagen de tu creación en mi página de Facebook. Te voy a dejar el link en la caja de la descripción de este video. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente y bendecido día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!